hola amigas de youtube feliz navidad como están todos espero que bien bueno he estado perdido pero ya he regresado y he regresado recargado con este vídeo de cómo instalar el free screen to video que sirve para grabar la pantalla bueno lo primero que tienen que hacer es el link les dará en la colección del vídeo que es aquí en media fire y en el filet dropper es el mismo archivo pero ustedes lo pueden descargar donde mejor les parezca yo se los dejaré en la descripción del vídeo como ya se los he dicho vamos aquí lo vamos a descargar se va a poner a descargar cerramos esta ventanita y aquí también hay que darle aquí don last this field copiamos el código en este caso es a2 ya se descargó es muy rápido a283 lo vamos a ir y bueno a mí no se me puso descargar pero porque ya yo lo he descargado varias veces aquí pero a ustedes se les va a descargar sólo tienen que darle aquí copian el código y se les va a empezar a descargar automáticamente bueno igual es el mismo archivo como ya les dije y les quedaron este archivo rar vamos a dar vamos a ir aquí bueno y lo vamos a ver extraer aquí y nos va a quedar este archivo de subphonic vamos a dar a abrir y ahora vamos a esperar a que se cargue dura un poco esperemos bueno también les informo que este es mi último tutorial del este año 2012 espero que todos mis tutoriales les haya gustado bueno ahora aquí le vamos a dar a lo bajamos si quieren si no nos bajan esto vamos aquí a aceptar le damos para que no se descargue esto le damos no gracias le damos siguiente y se empieza y ya se va a empezar a descargar también es muy rápido como pueden ver se carga rápido ya está listo y ahora vamos a dar aquí aceptar e instalar no vamos a quitar estas dos opciones primero quito esta y luego esta le damos next bueno y aquí si dura un poco bueno voy a postar el vídeo y luego que se haya terminado seguiré con ustedes bueno amigos de youtube luego que se les haya ya instalado eso les quedara un icono como este le damos clic le damos clic y ya se nos y ya se nos instaló el free screen to video bueno les voy a explicarle aquí un poquitico este es para iniciar a grabar este es para parar este es como queremos que se capture la pantalla que sea pantalla completa o nada más la ventana o nosotros seleccionamos el área o la región este es el formato le recomiendo esto bmb la configuración bueno esto es por si tienen micrófono si no siempre va a venir así si tienen micrófono le dan aquí le dan volumen de micrófono lo seleccionan y le suben todo el volumen que eso ya lo trae por defecto aquí si tienen que dejar eso formato bueno ya es bmw bmb wmb aquí es 24 aquí le damos perfil avanzado y le damos en windows media video audio no es por 1024 x 768 y le damos ok este es por si queremos que que el ratón se aparezca o si no le damos aquí o si no le hacemos clic aquí y nada nada de esto vamos a cancelar si queremos empezar a grabar le damos aquí iniciar y como ya tengo en seleccionar la ventana selecciono esta y le voy a poner un nombre prueba le voy a poner prueba y ya se esta grabando entonces le doy aquí y me decía y le voy a dar prueba y ya se esta grabando entonces le doy aquí y me decía aquí y luego F10 bueno y como ya le di le damos F10 para terminar con la grabación y esto fue todo mi tutorial amigos espero que les haya gustado y que pasen un feliz año chau